Seguimos aquí en su programa Su programa favorito al mediodía Oye, ¿qué tú prefieres? Y vamos con el ¿qué tú prefieres? Un espacio donde planteamos situaciones súper random Y ustedes deben decidir con nosotros en cuál prefieren estar Por ejemplo, chicas Recibir una caja de chocolates o rosas para el día de San Valentín Chocolates Chocolates Yo prefiero chocolates Las rosas son más guau Sí, pero como que yo no soy muy de que me regalen flores Mira, yo disfrutaría más los chocolates porque me los voy a comer Las flores, pues uno las ve lindas Las ponen en el florero Hay que estar pendiente para echar el agua para que no se emadren O sea, es como demasiado trabajo En cambio, los chocolates, pues uno los ve Se los come y ya Y los disfruta Así es Pues yo siempre estoy a dieta Entonces Recibir una pieza de joyería O un cambio de imagen de habitación para un aniversario Joyería Joyería, ¿qué es eso? La habitación no es la que está de aniversario Claro Pero la habitación es ¿Es una remodelación? Sí Ah, pues es que me la remodelen ¿La habitación? Eso está bien ¿Por qué? ¿Por aniversario? Por el final Ah, bueno Eso está chulo Y algo que dura mucho también Y algo que se usa mucho en la habitación entre los dos Para dormir Y tú supieras que sí Tienes razón Para aniversario está bien Vamos a regalarnos de aniversario Los dos La remodelación de la habitación No Uno te los regalas No, me gusta que sean los dos Me gusta que sean los dos Tengo frío ya Entonces ¿Recibir un beso en la mejilla o un abrazo? Un beso Un abrazo No me gusta que me estén dando besos gente que yo no conozco Un beso Pero besos en la mejilla Dice que beso mejilla Boca mejilla No, abrazo Eso beso frío No me gustan esos besos Dice que beso Mojado Tampoco ¿Cómo puedo un abrazo? Yo soy muy abrazadora Me gusta abrazar Yo no soy tan abrazadora La verdad no me gusta mucho el contacto físico Pero Trabájate eso Pero Trabájame eso No, ese es mi lenguaje del amor No soy toque físico Las siete es el lenguaje de la vida De las siete Recibir una tarjeta de regalo de una tienda favorita De tu tienda favorita O un regalo envuelto con contenido desconocido Contenido desconocido Contenido desconocido es más emocionante Sí El factor sorpresa Saber con qué te van a sorprender Me encanta Contenido desconocido Y si lo envuelves así como bonito Con los colores que a mí me gustan Con un lazo bonito Todo eso Me encanta más todavía Me encanta Con esos regalos así como envueltos Como pensados Qué bien Qué bueno Me gusta ¿Hacer un viaje espontáneo con tu pareja O planificar cada detalle? Espontáneo Me gusta planificar O sea, me gustan las cosas espontáneas Me gusta que me digan Cambio, estamos para allí Ok Pero para yo irme de viaje Yo necesito saber Qué ropa yo me voy a llevar Para dónde yo voy Si hace frío o si no hace frío Los zapatos que yo tengo que llevar Y todo eso Yo creo que para variar Yo haría un viaje espontáneo Con mi pareja ¿Tú? Para variar Te mueres Para variar Porque soy una persona Muy planificada Mi amor Dije para variar Y eso va a ser pelear El viaje entero ¿Por qué tú no me dijiste? Peleando No, quédate Quédate No me gusta este restaurante Vamos a irte mejor tú Sí Bello, bello Me encanta Cómo me venden Me encanta Así eres tú Dije para variar Porque dije que soy una persona Que le gusta planificarse Pero para variar Haría un viaje espontáneo No te lo compro Está bien Pero no me compré nada Total A ti que te lo estoy vendiendo Véndelo Escribir sus propios votos Matrimoniales O no hacer votos Escribir sus propios votos Por vacancia Escribir sus propios votos No hacer votos Eh, no hacer votos Además yo lloro muchísimo Yo no Tú no hiciste tus votos Eh, no Es verdad, Graciela Lo he bocado en Google Yo no lo he escribido Leíte lo de la No hicimos votos ¿Qué? No obligatorio No obligatorio Yo sé por ahí ¿Qué tú crees? Que tú vas a votar Yo sé No, yo no estoy diciendo eso Yo no he dicho eso Yo dije eso Simplemente me sorprendió Lo que tú no le hicieras Ok Eh, yo prefiero que Viendes votos Que tu pareja sea un atleta O un buen bailarín Un atleta más fuerte Un atleta porque factura más Exactamente No hay dinero ahí Un buen bailarín como que no siento Espérate, depende del bailarín Pero, ajá Pero más que el atleta no Si un atleta sí que le pagan por eso Tú estarías con alguien por dinero Tú estás diciendo No necesariamente corazón Yo no dije eso De verdad que lo dijiste Otra palabra Que tú dijiste que no deja de ir No hay dinero De tu pareja ¿Qué hago yo? Porque sea buen bailarín Bailarín ¿Qué te hago que sea un atleta? El dinero El beneficio Exacto El dinero ¿Te lo dijiste? Porque yo tengo mi dinero Gracias No tengo que estar con nadie Por dinero Por lo cuarto Cuando no te aprecias Bueno, mi amor Yo digo lo que yo quiera Ya saben Él es interesado monetariamente De verdad Tienen a unos hartos Yo no sé cómo que yo puedo Venir más de este programa Dí, sigue Ningún sigue Si ustedes tuvieran el guión Se den cuenta que se acabó el segmento Pero yo quiero decir más Tenemos llamadas ¿Qué tal, Julisio? Podía ir más entonces Hello Panda Hey Te aprecio y tomando Pero yo no sabía que tú eras interesado En verdad Oye, que tú fuiste que dices Llame, llame Oye, me descubre y te expanda Ay, qué mal que dejo Ay, Dios Pero una pregunta ¿Verdad que fue el que lo dijo? Graciela De verdad, de verdad Ok Súper Se la comieron, se la comieron Entonces son apericios ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? Una persona ¿Bonita de cara O bonita de cuerpo? Bonita de cara Bonita de cara ¿Qué ustedes prefieren? ¿Que su pareja Le falte El brazo O la pierna? La El brazo El brazo panda Piensa El brazo panda Analízalo bien Es verdad Yo creo que el brazo ¿Qué le falta el brazo? Porque ¿cómo va a ser? Pero la pierna tú puedes estar con una gente que usa pantalón Y tú no tienes que estar viendo eso todo el tiempo No es por ver Ni no es por ver Es por Es por La acción La acción Por el sexo Ustedes están hablando No nada más por el sexo Por todo No Creo que es mucho más fácil para una persona Tener sus dos piernas ahí Que le falte un brazo Así es ¿Qué prefieren? Bonita Bonita Que le den la comida en la boca O Darla a usted A un adulto Que me den la comida en la boca No tengo paciencia Para hacer la gente Yo prefiero yo darla la comida en la boca Yo también Ay sí Está diciendo que Abriendo la boca ¿Qué es eso? A mí no me gusta Y eso Eso se ve Me da como cringe Eso Las parejas que se dan de que comida en la boca ¿Qué es eso? Pero a veces que es casual Como que prueba esto Eso no es nada Pero está bien Eso sí es casual Pero sí es como romántico Como Prueba Como Viste que rico es así Como que te cae Y te cae un chiquito así ¿Qué es eso? No me gusta Pero tú como que te gusta Ay Te gusta Para que te pusiste una cara chula Dije que no me gusta Pusiste una cara chula Dije que no me gusta Señores Hasta aquí Hasta aquí Este segmento Pues por ahí venimos con más De Wattford De los De los Un saludo a Evelyn Medina Si está en sintonía Que odia a los voices Y hay personas que mandan voices Para todo Entonces creo que el sobreutilizar los voices También está mal Dice ¿Qué opinas de tener una cuenta de banco en común con tu novio? Eh ¿Perdón? Una cuenta de banco en común con tu novio Sí Dice